Fotos juntos, Jimin y Suga Los precios de los atuendos de BTS alcanzan los 85 millones de rupias, como Tom y Jerry. Dos miembros del grupo de boy band coreano, Park Jimin y Min Jong-i y alias Suga, se encontraron nuevamente en un evento. Anteriormente, Jimin fue estrella invitada en el programa Satsuita que fue presentado por su colega, Suga, a fines de marzo de 2023. Después de dos semanas, Jimin y Suga BTS se encontraron nuevamente. Ambos asisten al contenido de YouTube titulado Just an Excuse. En el contenido de YouTube, Jimin y Suga hablan sobre sus actividades en su tiempo libre mientras BTS está en pausa. La conversación comenzó con el MC preguntando cómo Jimin pasaba su tiempo libre últimamente. Se lee en un comunicado de Coreaboo. Además de la reaparición de los dos juntos, el precio de los atuendos de BTS de Jimin y Suga en el evento también llamó la atención de los internautas. Según la información obtenida, Jimin BTS usó una mezclilla exterior de gran tamaño de la marca Barry por 60,50 millones de rupias indonesias. Por otro lado, Suga BTS usó un exterior marrón de la marca Guiyang Mi París que tiene un precio de 24,50 millones de rupias indonesias. Por lo tanto, el precio total de los conjuntos de BTS de Jimin y Suga alcanzó la fantástica cifra de 85 millones de IDR. Upin e Ipin, decía el pie de foto incluido por la cuenta de Instagram arroba bangtan barra baja outfit el martes, 4 de noviembre de 2023. Con respecto a esto, varios internautas también dieron varias respuestas y comentarios. Vende una de tus chaquetas y abre un distribuidor, escribió un internauta. Suficiente para entretener mi billetera, dijo otro internauta. Como Tom y Jerry, dijo otro internauta. Vende una de tus chaquetas y abre un distribuidor, escribió un internauta.